Hoy, desde el Limbo, aprendemos a jugar en solitario Ataque Noco, un juego de Antoine Bauza para 2 a 4 jugadores hasta hoy Hola juguetonas, hola juguetones, hoy a la mesa del Limbo Os traemos un juego sencillo, de corte euro fácil Con la edición que nos tienen acostumbrados los señores de Matagot Edición francesa, con ilustraciones en los manuales Manuales con mucho ejemplo y fotografías bien diseñados Y sobre todo, con algo que a mi me parece imprescindible y de agradecer Con un inserto dentro del juego muy útil Inserto perfecto para poder guardarlo o para poder jugar con él Mientras vamos tomando fichas, losetas y demás Bueno, nos adentramos en el mundo del Japón De los animales y los granjeros cultivadores de las cañas de bambú Y bueno, vamos a ver como en este juego podemos sacarle un poquito el jugo Jugando en solitario con un reto Que en su momento sacó el usuario de la BBG Ida Canalis Y que lo vamos a explotar aquí en el canal Vamos a hacer un ejemplo de partida Vamos a jugar una partida Y sobre ella os voy explicando las reglas Que son bastante sencillas Y a su vez, bueno, si no conocéis el juego Vos veis también como se desarrolla Para la preparación de la partida Vamos a tomar el ejemplo de una partida Para dos jugadores Con la salvedad de que nuestro rival, el bot No va a contar con tablero Nos va a hacer más sencilla la partida Y por lo demás, bueno, pues nosotros vamos a tomar un tablero de jugador Con sus dos fichas de selección de acciones Vamos a tomar el dado Este dado que se tira al principio de cada ronda Que solamente lo vamos a tirar nosotros En la mesa central vamos a colocar esta loseta Esta loseta que veis con la pagoda Y bueno, un lago alrededor Esta es la loseta principal La colocamos junto con los dos personajes del juego El agricultor y nuestro amigo el panda dragón Bueno, aparte vamos a colocar la pila de losetas de localización La aleatorizamos y la colocamos aquí aparte Y por último lo que hacemos es colocar esas cartas que veis aquí Estas son las cartas para quien no conozca el juego Son cartas pensadas para el estilo del Ticket to the Ride Del aventureros al tren Lo que vamos a hacer en este juego es intentar llegar a sumar más puntos que el rival Y los puntos nos lo van a dar estas cartas ¿Vale? Estas cartas son objetivos que tenemos que llegar a cumplir Y cada mazo tiene que ver en función de tres cosas distintas Este mazo que veis aquí con la imagen del granjero Nos va a dar puntos en función de las torres Las pilas de cañas de bambú Que seamos capaces de construir En función de lo que nos pidan aquí Por ejemplo, esta nos va a dar cinco puntos Si conseguimos apilar en una localización Una pila de cañas de bambú De cuatro secciones Y que además Bueno, tenga agua ¿Vale? Que tenga Esté irrigada ¿Vale? Así las otras también Bueno, estas por ejemplo que son las de panda Nos va a dar puntos de victoria En el momento que Hayamos acumulado en nuestro tablero Los requisitos que se nos piden Por ejemplo aquí dos trozos de bambú Bueno, pues en ese caso Cumpliremos la misión La dejaremos al lado Y al final de la partida nos darán esos puntos Y por último Este último mazo Se movió Perdón Lo que nos va a dar Son puntos en función de las localizaciones Que hayamos conseguido colocar ¿Veis? Si hemos conseguido colocar Tres localizaciones rosas En esta posición Y que estén irrigadas las tres Nos darán cuatro puntos de victoria Bueno Pues así son Los mazos Los mazos de Consecución Y la última carta que tenemos que colocar Es esta carta De bueno Pues de amo De señor Que Se la va a llevar al jugador Que termine la partida La partida se termina En el momento que uno de los dos jugadores En este caso Vamos a simular una partida A dos jugadores Haya conseguido Nueve cartas de objetivo Cumplir nueve cartas de objetivo En ese momento El otro jugador Tendrá un turno más ¿Vale? Y se terminará la partida Pero el que haya conseguido El primero que haya conseguido Esos nueve Esos nueve requisitos Se llevará esta carta Que le otorga dos puntos Y por último Lo que vamos a colocar aquí Se me ha colado esta Que viene de sobra Es el Estas cartas Perdón Estas fichas Que son Son tres fichas De cada tipo Que nos permite A través de Una habilidad del dado Colocar en las losetas O bien Esta Esta ficha Que hace mención A la mejora De un terreno ¿Vale? Significa que cuando vayamos A cultivar Cultivaremos de dos en dos En vez de uno en uno Los tubitos De estos tubitos De caña de bambú Esta otra Que nos permite irrigar Una loseta Que no esté irrigada Ahora vamos a ver Cómo se irrigan Y por qué Y esta última Que lo que hace Es impedir que el panda Pueda pasar a esa loseta A comer bambú ¿Vale? Bueno Son Tres fichas Que tenemos aquí también Y que vamos a jugar con ellas Y por último Y ya fuera De lo que es el juego Vamos a preparar El mazo De acción De nuestro rival Del bot Con estas 48 cartas Yo las he imprimido Os pasaré un link Con las instrucciones ¿Vale? Ya también hablaré De las instrucciones Porque hay que modificar Algún pequeño detrás Para no liaros Y en las mismas instrucciones Vienen las cartas Podéis imprimirlas Recortarlas Y bueno Yo las he enfundado Para que sea más sencillo El manejo Las cartas están divididas En dos bloques Bloque de 1 a 12 Y el bloque De 13 a 24 Aquí veis el número Hay que separarlas Porque bueno En el juego nos dicen Que del bloque Del 1 al 12 Lo que tenemos que hacer Es retirar al azar Tres cartas Siempre En cada partida Marajáis Elimináis Tres cartas Y estas Fuera Y de las de 13 a 24 En función de la dificultad Que queráis aplicar A la partida La variante del solitario Pues vais a quitar Os comento Ya lo veréis en las reglas Pero vais a quitar Para una partida fácil Dos cartas Para una partida normal Cuatro Para una difícil Seis Para una heroica Ocho Y para una imposible Diez Es decir que Yo a la difícil Ya la he ganado Me falta ganarle A la heroica Y bueno Ya os digo Que es bastante difícil Yo para esta partida Voy a eliminar Seis cartas ¿Vale? Haremos una partida Difícil De esa forma Uno, dos, tres, cuatro, cinco Y seis Y también Las aparto Me las llevo fuera Vale Lo que hacemos Con todas las que Nos hemos quedado Es mezclarlas Para que salgan De forma aleatoria Entre ellas Y este será El mazo De movimiento Y acción De nuestro rival El motor de cartas Con el que el bot Va a jugar Ya os digo Que él no va a jugar Nada más que con Estas cartas Y lo que sí va a ir haciendo Es acumular Sus Sus cartas De objetivos Sin tener que cumplirlas Simplemente en el momento Que le aparezcan Las va a cumplir Y ahora ya solo queda Tomar para nosotros Una carta de cada De estas Que hemos explicado De objetivo Una de cada Las cartas de objetivo Para que las veáis Las voy a poner aquí Las que están sin cumplir ¿Vale? Bueno, las pongo aquí Por ejemplo Que aquí se ven Y si vamos acumulando más Las vamos subiendo aquí Cuando las haya cumplido Lo que voy a hacer Es pasarlas a este lado Para que veáis Pues eso Que las tengo cumplidas Y vayamos viendo Como nos va yendo la partida Lo voy a separar un poquito más Y de esta forma Ya podemos dar comienzo A la partida Para dar comienzo a ella Lo que vamos a hacer Es sortear el jugador inicial En la regla No explicas Si el bot sale primero O nosotros Con lo cual Lo sorteamos Y ya está Simplemente Tomamos una moneda al aire Y decidimos Quien es jugador inicial Y empezamos la partida Vamos a verla Bueno Ha salido Cara Con lo cual Yo soy un cara Y salgo como jugador inicial Y comienzo A jugar la partida Bien En este juego En cada inicio de ronda Lo que hacemos Es lanzar este dado Que nos va a dar Alguna habilidad O nos va a dar Algún extra Nos dice el juego El propio juego Que en la primera ronda La primera vez que empecemos No se tira el dado Se tira a partir de la segunda Bueno Pues lo cumplimos Y ahora vamos a ver Que es lo que podemos hacer Nosotros tenemos En principio Sin tirar el dado Tenemos dos Dos fichitas Que nos dan Dos acciones No podemos repetir acción Es una de las reglas Del juego Y las acciones Están aquí abajo Podemos Tomar Una loseta Para colocarla En el mapa Podemos Tomar Una de estas Las voy a poner aquí Porque va a ser más cómodo Podemos tomar Una Barrita de estas De agua De irrigación Que nos va a permitir Pues eso Irrigar algún terreno Porque en los terrenos Os lo explico ya Terrenos que no estén irrigados No puede crecer el bambú Y el bambú Nos es interesante Porque en la mayor parte De las cartas Que nos van a salir Para cumplir objetivos Como por ejemplo esta Que nos dice Que tiene que haber En el mapa Tres losetas Amarillas Consecutivas Así Pegadas Pero además Tienen que estar Irrigadas Lo pone aquí arriba La forma de irrigar Eso bien Porque estén Pegadas a este lago Las losetas Veréis que En cuanto las arrimemos Ya estarán irrigadas O porque Gracias a estas barritas Vayamos acercándonos A las losetas Y las irriguemos También podemos irrigarlas A través de estas Fichas Como expliqué antes Fichas de agua Que si la colocamos Encima de la loseta Porque nos ha salido La habilidad En el dado Una de ellas Una de las caras Es la nube Esta nube Lo que nos permite Es coger una de estas losetas Y colocarlas en una loseta En una de estas fichas Y colocarlas en una loseta Entonces También podemos irrigar A través de eso Bien Bueno Ya os enseño La otra carta Que me ha salido de panda Para conseguir el objetivo Y cinco puntos Es conseguir que el panda En nuestra Cuando nos toque a nosotros Pueda haber acumulado Un amarillo Un rosa Y un verde Piezas de bambú Vale Que las vamos acumulando aquí En función de Cuando vamos Nosotros el panda Y se coman las fichas Pues las colocaremos aquí Y iremos cumpliendo Esos objetivos Y el último es este Este es el objetivo Del granjero Este Lo que hace Para darnos los cuatro puntos Es Si hemos conseguido Si en el mapa Hay una pila De cuatro piezas De bambú Que además Estén fertilizadas O bien Por el efecto De esta ficha De fertilización O porque la propia loseta Que también Ahora lo veréis En las losetas Algunas vienen fertilizadas O irrigadas Vale Aparezca fertilizada Bueno Pues así va a ser todo Empezamos la partida Yo tengo la posibilidad De hacer estas cinco acciones Repito No podemos repetir acción La primera de ellas Que es La que voy a utilizar Es esta Que es la de tomar una loseta Y colocarla en el mapa Veréis que hay unas normas Para hacerlo La segunda es irrigar A través de esta barrita La tercera es Mover A nuestro amigo El granjero Vale Ahora os explico el movimiento La cuarta es mover Al panda Para que coma bambú Y la quinta es tomar Una de las tres Tipos de cartas Que hay Para Tener más posibilidades De consecución De objetivos Así de sencillo Vale La primera que voy a utilizar Es la de tomar Tomar losetas Y ponerlas en el campo Y la siguiente que voy a hacer Es Pues eso Tomar una carta de objetivos Para Tener más posibilidades La puedo ejecutar En el orden que yo quiera No hace falta que sea De izquierda a derecha Vale Con lo cual Pues lo que voy a hacer Precisamente es tomar La primera Que es la de coger una carta Voy a tomar una de panda Esta de aquí Mira Que me dice que Para conseguir el objetivo Tengo que tener Aquí Dos piezas de bambú Rosas Y me dará Cuatro puntos Vale Continuamos La siguiente que voy a tomar Es la de Tomar losetas Para tomar losetas Lo que hacemos es Tomar tres Tres losetas Ni más ni menos Le damos la vuelta Revisamos Cual es la que más nos interesa Y la colocamos En el mapa Vale Solo una No podemos colocar más Bueno Pues estas tres Si os fijáis En este tipo De consecución Es la de colocar Tres piezas amarillas No hay ninguna amarilla No nos hace mucha gracia Vale Esta también Nos pide amarillas Vale Las Digamos que Las piezas amarillas Solo crecen en terrenos amarillos Es Es obvio Y La única que nos interesa De momento Bueno O bien la verde Para que el panda coma verde O La rosa Vamos a coger la rosa La pongo por aquí Estas Las dejo aquí abajo Así es como se hace Y esta ahora la coloco La primera vez que colocamos Es muy fácil La podemos colocar en cualquiera De los Seis sitios ¿No? Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis ¿Vale? La colocamos aquí por ejemplo Y en el momento que la colocamos Si la pieza Está irrigada Como veis Está fertilizada No irrigada Colocaríamos una pieza de bambú O si está pegada al lago ¿Vale? Veis que está pegada al lago Pues automáticamente Lo que hacemos es colocarle Una pieza de bambú Las piezas de bambú Hay dos tipos Esta Y esta Esta primera Es la base Y estas son las que se van Pegando ahí arriba ¿Vale? Es importante colocar primero la base Porque luego os va a costar Colocar las siguientes Y la regla también Es que no puede haber En una loseta Más de cuatro Más de cuatro piezas de bambú Acumuladas A partir de la cuarta Ahí se queda Vale Otra cosa Como el terreno está fertilizado Veis este símbolo En vez de colocar una pieza Colocaríamos dos En un terreno fertilizado Las piezas se colocan De dos en dos Bueno pues De esta forma Habríamos concluido Con mi turno Le daríamos el turno al rival A ver como Se lo prepara Vamos Para ello A darle la vuelta A la primera carta Que le autorizamos Del mazo Y la ejecutamos Bien Os explico Es sencillo Estas cartas Lo que representan Es la acción Que va a tomar Nuestra inteligencia artificial Y está dividida En varias secciones Hay que llevarlas a cabo De una en una Primero la de arriba Luego esta Después la de las losetas Y la última La de la carta Bien Y como se hace Pues vamos allá La primera de ellas Esta que aparece aquí Nos indica Que el panda Se va a mover Hacia una pieza De Hacia un Una Zona donde haya Bambú rosa Y Va a llegar a él Para comérselo Bueno Nos fijamos en nuestro En el panda Que hay en En el tablero Y miramos Para mover al panda O al granjero Hay que hacerlo siempre En línea recta Vale No podemos ir perpendicular Siempre en línea recta De forma ortogonal Y parará allí Donde nosotros deseemos O donde Desee La inteligencia artificial En este caso Le dice que vaya A una zona Donde haya bambú rosa Lo tiene fácil La hay Si no la hubiera Si esto por ejemplo Estuviese así Se salta la acción Directamente Si veis que no puede Ejecutar la acción O porque no está en línea Pues directamente Se salta la acción Y pasa a la siguiente Bueno en este caso Si puede hacerlo Se viene aquí Y toma Una pieza de bambú ¿Qué hace con ella? Nada No os preocupéis La devuelve a la reserva Ella no acumula Porque no tiene que resolver Los Las cartas De Objetivo Vale Puede pasar más cosas Puede ser que Aquí haya habido Otra pieza rosa Imaginaros que Aquí hay otra pieza rosa La buscamos Si queréis Y la colocamos Imaginemos esto Vamos a ponerla bonita Así ¿Veis? Y Imaginamos Que esto estaba así Por ejemplo ¿Vale? Como estaba antes Pero Tenemos dos posibilidades Bueno Pues en el caso del panda Nos dice que Que se va a dirigir A la pieza Menos valiosa ¿Vale? Entendemos lo de valioso En función de Aquí lo he colocado En orden La pieza más valiosa Es la que esté fertilizada La siguiente Menos valiosa Sería La que esté Irrigada Y la menos valiosa De todos Es esta de aquí La que no permite Pasar al panda Bueno Pues en ese caso Le dice al panda Que si tiene dos oportunidades O tres o cuatro Se vaya A la Hemos dicho Que vaya a la Menos valiosa ¿Vale? La menos valiosa Es la que no le permite entrar Desde luego No va a entrar Eso es obvio La siguiente Menos valiosa Sería la de La que esté irrigada Y la siguiente Menos valiosa Es la que La que esté Fertilizada Bueno Pues es evidente Que Que lo que va a hacer Es tomar Esta de aquí ¿Vale? Que es menos valiosa Todavía Porque ni está irrigada Ni está fertilizada Ni le impide el paso ¿Vale? Esa sería para él La menos valiosa Recordad La más valiosa Es esta La siguiente esta Y la siguiente esta Bueno Pues se vendría aquí Tomaría la pieza Hemos dicho Que la echaría Fuera del juego Y continuaría Continuaría su turno Vamos a colocar esto Más o menos Donde estaba Y a dejar esto Como estaba Vale Pues explicado Cómo se mueve el panda Y qué es lo que hace Cuando llega a las piezas Seguimos Lo siguiente que va a hacer Veis aquí Este símbolo Que lo que hace Es tachar Una pieza De imposibilitar El paso al panda Que es Esta de aquí Lo que hace Es retirarla del juego Directamente Esta pieza Ya no va a ser posible Colocarla Nos la va a ir quitando Como opción La siguiente acción Que tiene que resolver Esta que veis aquí Que es El fiel reflejo De la acción De colocar losetas Y aquí me paro El jugador A inteligencia artificial No va a tomar Tres losetas de golpe Sino que las va a hacer De una en una La toma Vale Si por cualquier circunstancia La loseta que toma Lleva un pozo Vamos a buscar Alguna con pozo Como por ejemplo esta Imaginamos Que la pieza Que ha cogido Es esta Si lleva un pozo La descarta Y toma la siguiente Si no lleva pozo La coloca Vale Si también lleva la pozo Coge una siguiente más Y si la tercera Vuelve a llevar pozo La descarta Y no hace la acción Vale Simplemente Vale Ha tomado esta Esta no lleva Asignado el pozo Lleva la de fertilización Aquí no importa Y la va a colocar Vale Os explico Cuando colocamos losetas El juego nos dice Que o bien Las colocamos Anexas A lo que es el lago Vale O también podemos Colocar las anexas A dos piezas Ya colocadas Digamos que Colocar esta pieza aquí Sería válido Pero Colocarla aquí No sería válido O bien está Anexa A la A la loseta inicial A la del lago En cualquiera de sus caras O A dos piezas Que Anteriormente Se han Se han colocado ¿De acuerdo? Vale Pues Explicado eso Aquí no tenemos Ningún problema La única situación Ilegal sería Colocarla o bien aquí Aquí O aquí Vale Tendríamos que colocarla Aquí, aquí, aquí Aquí o aquí Y vamos a ver Donde la coloca Nuestro rival Vale Esto es uno de los puntos Un poquito más complicados Pero vais a entenderlo No es muy No es muy difícil Vale Nos dice que la vamos a colocar Donde Mayor puntuación Vale En función de una tabla Que nos asigna Vale La vamos a colocar Esta es verde Es diferente color Que la que ya hay puesta Que la rosa Bueno Pues nos dice Que Si la colocamos Aquí Vale Al estar Anexa A un color distinto Y en este caso Ser de color rosa Las de color rosa Las puntúan como 5 Vale Si fuera amarilla Sería 4 puntos Si fuera verde 3 Que Es verde Vale Y si está anexa A un pozo Vale Serían Dos puntos Si fuera esta loseta Del mismo color De color verde Sería un punto Bueno Pues Donde más puntos Sume Es donde la va a colocar En este caso es fácil Vale Porque solo hay una loseta Tanto aquí Como aquí Sería la opción Aquí no Porque Está anexa A una sola pieza Que no puntúa Vale Aquí o aquí Y para Dirimir el empate Decidimos nosotros Decidimos que la vamos a colocar Por ejemplo aquí Vale Cosas Que pasan ahora Al estar colocada Al lado de la fuente Ya sabéis Lo que hacemos es colocar De la pieza Del color de la pieza Que hemos colocado Un trozo De bambú Y además Porque está irrigada Y además Como la loseta Está fertilizada En lugar de una Vamos a colocar Dos Bueno Pues ya habría cumplido Vamos a ver un poquito Más adelante Esto de Colocar losetas Que es un poco enredado Pero cuando haya más losetas Lo vais a entender mejor La última acción Que tiene la carta Que esta carta Concretamente Tiene cuatro acciones Es la de la carta Veis una cartita aquí No se aprecia mucho Pero bueno Es concretamente La del panda Bueno pues Lo que hace directamente Es tomar una carta De acción de panda Y se la lleva a su zona Estas cartas Ya las tiene resueltas ¿Vale? Él no tiene que Resolver lo que pone debajo De hecho Ni siquiera lo vamos a mirar Simplemente Las vamos a dejar aquí Y en el momento Que acumule nueve Nosotros tendremos un turno más Y se habrá acabado la partida A no ser que lo hayamos hecho Nosotros primero Vale pues La dejamos aquí acumulada Y él ya Habría terminado su Su turno Vamos a jugar Dos, tres turnos Para adelante Y os enseño La partida más avanzada Para que lo veáis más claro He avanzado un poco la partida Veis que ya he colocado Unas losetas más Así vais a ver un poco Cómo se resuelven Las acciones del bot Es mi turno Os recuerdo Que ya a partir del turno Dos Se lanza el dado Este dado Nos va a dar Alguna acción más En este caso Por ejemplo Las de las gotas de lluvia Lo tenéis aquí bien representado Las de las gotas de lluvia Nos permite colocar Una pieza de bambú En cualquier loseta En cualquier loseta Que se pueda colocar La pieza de bambú Vale En este caso Ahora mismo Tal y como está Representado todo Se puede colocar En cualquier sitio Todas están irrigadas Gracias al lago Esta que está más alejada Del lago Tiene irrigación propia Con lo cual Puedo colocarla En cualquier zona Bueno Me interesa En función de Como he ido colocando O como he ido robando Las cartas de objetivo Ya he resuelto esta En la que El panda Cuando lo he movido He conseguido acumular Estas tres piezas Y ahora vamos a Intentar resolver esta Que da siete puntos Es difícil Pero vamos a por ella A la vez Puedo conseguir esta otra Es estratégico Hay que planificar bien Bueno Lo que voy a hacer Es colocar Como me ha pedido Una pieza de bambú Lo voy a hacer Por ejemplo aquí Y aquí ya hay tres piezas Recordad que hasta cuatro Podéis colocar Bueno pues ahora Ejecuto mis acciones Tienen que ser diferentes Al no ser Que te salga en el dado La cara del viento De la brisa Esta que veis aquí Que te permite Que tus dos acciones Puedan ser las mismas Bueno No ha sido así Así que bueno Voy a intentar Colocar una loseta más Y vamos a ver Si muevo el jardinero Si Vamos a mover el jardinero Y así veis Como se mueve Bueno Ejecuto la de Tomar una loseta más Ya sabéis Para nosotros Tomamos tres Y colocamos la que más nos interese Me va a interesar Colocar la amarilla Os explico por qué Las otras Que no Pueden Ir al tablero Se ponen Debajo de la pila Y esta la voy a colocar aquí Esta irrigada Está al lado Del lago principal La puedo colocar Porque todas las que están Pegadas al lago principal Son legales Es amarilla Con lo cual Al estar irrigada Le coloco una pieza amarilla Y ahora miramos Tenemos la posibilidad De cumplir objetivos Podemos cumplir Todos los que podamos Y en este caso Cumplimos este Este nos dice Que tenemos que tener Tres losetas amarillas Aquí las veis Consecutivas De esta forma Pueden estar Giradas hacia la izquierda O hacia la derecha Da igual Digamos que podemos girar La carta Para ver la posición De las losetas Lo que sí que nos pide Aquí veis el simbolito Del agua Casi siempre nos lo va a pedir así Es que estén irrigadas Esta está irrigada Porque es un pozo Tiene un pozo La roseta Esta está irrigada Porque está pegada A la plaza O al lago Perdón Y esta también Hace lo mismo Con lo cual Hemos conseguido Esta carta Es interesante Que intentéis conseguir Lotes de tres cartas Porque aunque En el juego principal En la regla No nos dice Que nos puntúe más En la variante Hay una Perdón Una variante Hay una Una variante No Ya lo diré Hay una expansión De Takenoko Que ahí sí que En la regla Nos dice Que si conseguimos Ejecutar Juegos De una carta De cada Pues por cada juego Nos va a dar Tres puntos extras En esta variante Lo vamos a hacer Vamos a puntuar Tanto para la IA Como para nosotros La ejecución De tres cartas distintas Con tres puntos más ¿Vale? Bien No me enrollo más Vale Vamos a ver Porque igual He conseguido otra No De momento no Me dice Esta por ejemplo Que si consigo Una de cuatro Esta es de tres Y además Tiene que estar Fertilizada No No lo he conseguido Y esta Que es interesante Nos dice Que si conseguimos Tres En pilas De bambú amarillo De tres No más Sino de tres También nos dará Esos siete puntos Aquí tenemos De dos De tres Y de uno Con lo cual Hay que intentar Conseguir Que esta suba Y que esa suba También Pero esta no ¿Vale? Porque si tiene cuatro Tendremos que cumplir Que sean tres No cuatro ¿Vale? Bueno La siguiente acción Que dijimos Es la de mover A nuestro Bueno Al Al señor granjero El señor granjero Lo tenemos aquí Lo podemos mover En línea recta Hacia allá O hacia allá Y a una loseta Donde pueda Colocar bambú Bueno pues Ahora nos interesa Colocarla aquí Para cumplir ese objetivo Que expliqué antes Vamos A colocar una sola ficha Porque el terreno No está fertilizado Y de esa forma Concluye mi turno Vamos con el de la IA Bien Ya sabéis Tomamos una carta De su motor de cartas Le aparece El panda Que se va a ir A una loseta Donde pueda comer bambú Miramos el panda Está aquí Él puede venir así O venir aquí ¿Vale? Evidentemente Va a venir aquí Porque es el objetivo Que le pide esa carta Toma una pieza de bambú En cierta manera Nos ha fastidiado Nuestra posibilidad De ejecución Y después Seguimos Nos dice que retiremos La loseta de irrigación Una de ellas Esta de aquí La retiramos del juego Ya no podrá Servirnos Esta otra Esta otra acción Que veis ¿Vale? Hace mención A la colocación De losetas Ya sabéis Él toma una Si tuviera un pozo La descarta ¿Vale? Como no tiene pozo Y esa amarilla Vamos a ver Cómo la coloca Recordar Es amarilla Entonces Si la coloca En una loseta Adyacente A una rosa Por ejemplo ¿Vale? Eso sumaría 5 ¿Vale? Si la coloca A una adyacente De color verde Por ejemplo Sumaría 3 Y si la coloca A una adyacente De su propio color Sumaría 1 Si la coloca Adyacente a un pozo Por ejemplo Si la coloca aquí Sería 1 Porque es del mismo color 2 Porque la ha colocado Adyacente un pozo Ya serían 3 Y el verde Recordar que puntúa 3 Serían 3 y 3,6 Esa sería la puntuación Bueno No os volváis locos Hay que intentar Colocarla en el sitio Donde más puntos No se lleve Sino que más puntos Otorque de esa manera Bueno pues Si veis que hay una rosa Es casi sencillo En el momento Que la coloquemos Al lado de una rosa Y al lado de otra De un color distinto En este caso Es una verde Pues rápidamente Vamos a llegar Al objetivo Que tiene de colocación En este caso La rosa la da 5 puntos Y la verde la da 3 Serían 8 En ningún otro sitio Le va a dar más de 8 puntos ¿Vale? La podemos colocarla bien Aquí o bien aquí Ya recordad Hay que colocarla Anexa a dos losetas Como mínimo Que se hayan colocado anteriormente Nos da igual La colocación Si queréis La colocamos aquí Y ahora vemos Si colocamos La pieza de bambú En principio No la colocamos ¿Por qué? Porque esta pieza No está irrigada No está adyacente A ningún lago Al lago principal Ni tampoco tiene El simbolito de irrigación Para que pudiera crecer Ahí bambú Tendríamos que llegar Con estas piecitas Hasta aquí Colocándolas así Y de esta forma La habríamos irrigado Siempre que esté En contacto con ella No que haya llegado Sino que esté en contacto Por uno de los lados ¿Vale? Esa es la forma De irrigar una pieza Y esa Esa acción Es esta que veis aquí ¿Vale? La de La barrita de agua Bueno pues una vez Hecho eso Miramos si hay más acciones Y como veis Hay una más Es la de Coger una carta de Objetivo De panda Pues la toma Y se la lleva Vamos a poner aquí Ya tiene tres Nos toca a nosotros A ver cómo resolvemos Ya sabéis Cogemos el dado Lo lanzamos Cuidado con él Porque tiene las aristas Redonditas Y se nos escapa Con facilidad Vale Ha salido la nube La nube nos permite Colocar Aquí la veis Cualquiera de estas tres piezas En una de las losetas A nuestro interés Bueno en principio Vamos a querer Colocarla Tenemos esta Esta loseta O sea esta carta De De Lo diré De consecución De objetivos Que Podemos hacerla En esta zona Nos pide que estén irrigadas Con lo cual Nos va a interesar Intentar colocar La irrigación Aquí Ya que esta ya está Irrigada Pero aquella no Bueno pues Una vez que la hemos irrigado Pues automáticamente Colocamos Una pieza de bambú Aquí Vale Pues esa acción Ya está conseguida Vamos a seguir Vale La nube ya Nos ha dado Esa ayuda Y ahora Vamos a intentar Hacer esta acción De coger una loseta Y yo no sé Si vamos a empezar A irrigar En los terrenos O Venga Vamos a A mover al agricultor Lo vamos a hacer así La primera que voy a Ejecutar es esta Cojo tres losetas Mira Rosa Pero ninguna irrigada Es una pena Pero sí que la voy a colocar aquí Porque me va a ir interesando O esta amarilla Me da igual Vamos a colocar esta rosa aquí Estas las pongo aquí debajo Y como veis ya poco a poco Voy configurando Esta pieza Me faltaría aquí una amarilla Pero tendría que irrigar Tanto esa como aquella Vale Habéis visto Es estratégico Y Y dificilillo No pongo ninguna Caña de bambú Porque no está irrigada Y ahora la siguiente acción Es la de mover a mi granjero El granjero Lo voy a querer mover Por ejemplo Aquí Ya sabéis Quiero conseguir Era Concretamente Esta Este Esta cartita Que me pide Que haya tres Cañas de bambú De color amarillo Tres piezas Vale Yo ya he hecho Mi Mi movimiento Le toca Al rival El rival Toma una carta Vamos a ver Que es lo que le pide De momento Mover al granjero Mover al granjero Hacia Una Una pila De De bambú verde Hay alguna No Verdad Se salta la acción No puede hacerla La siguiente es quitar una loseta Una ficha Perdón De este tipo Perdón De este tipo de mejora De fertilización La retira del juego La siguiente es colocar Una loseta Lo veis ahí claro ¿No? Ya sabéis Toma una Si tuviera un pozo La retira Y tomaría otra No lo tiene ¿Dónde la colocamos? Aquí es más fácil todavía Habéis visto que al principio Parecía difícil Pero una vez que veis el mapa Es sencillo Como es distinto color al rosa El rosa le va a dar 5 puntos 5 y 5 10 Más 4 Que da el verde Perdón 3 que da el verde Son 13 En ningún otro sitio Va a conseguir más de 13 puntos Con lo cual La coloca aquí Repito No es que se lleve 13 puntos Es una forma de medir Donde va a colocar la loseta ¿Vale? Sería ahí No hay otro sitio Que acumule más puntos ¿Vale? Una vez colocada aquí Miramos si ponemos La ficha de bambú Como veis No está irrigada Porque no está en contacto Con la casilla principal Y no tiene el símbolo De irrigación De pozo De agua Y de esa forma Pues se queda ahí Simplemente La última De las acciones Que él va a hacer Es esta ¿Veis? En la cartita Que viene El símbolo Del Del agricultor ¿Vale? Pues toma una carta Del agricultor Y se la lleva a su sed Ya tiene 4 cartas Nos da el turno A nosotros A ver qué hacemos Lanzamos el lado Es lo primero que vamos a hacer Nos sale la lluvia Recordar que la lluvia Lo que nos permite Es poner Una fichita De De bambú Donde nos apetezca En este caso Voy a querer ponerla Aquí Y así de esa forma Ya tenemos 3 Y solo nos faltaría Un tubito de bambú Para cumplir este objetivo Que nos da bastantes puntos Vale Pues vamos con las acciones La primera que voy a hacer Evidentemente Es mover a mi agricultor Para conseguir aquí La tercera Ficha Y conseguir Esos Esos objetivos Y la siguiente Va a ser robar Otra carta de objetivo Vamos a verlo Bien Pues lo primero que hago Es mover a mi agricultor Lo muevo aquí Ya sabéis Como está en una zona irrigada Le coloco una piececita Y de esta forma Tengo 3 3 y 3 Torres de bambú Completas Cumplo este objetivo Y me lo llevo A la zona de objetivos Aquí Ya tengo Un juego De 3 distintas Eso me dará 3 puntos más Al final de la partida Aparte de los puntos Que vienen aquí abajo La siguiente acción Que voy a hacer Es coger una carta De objetivos Por ejemplo Venga Vamos a coger Tengo una de cada también Vamos a coger la del panda Os comento Si por cualquier circunstancia Le dais la vuelta A la carta de objetivos Y veis Que lo podéis cumplir ¿Vale? Imaginaros que Yo hubiese tenido Aquí en el almacén Estas dos fichas Acumuladas Y he robado esta carta ¿Vale? Como veis Las tengo Y lo podría Lo podría resolver ¿Vale? Nos dicen las reglas De la variante en solitario Eso solamente en la variante en solitario En las reglas generales No nos lo dice Nos dice que en ese caso La descartemos Y tomamos otra ¿Vale? No podemos resolver Una carta de objetivo Así por la buena Sin embargo En el juego normal Si lo podemos hacer Por eso es interesante Hacer esa acción De tomar cartas ¿Vale? Bueno pues ya está Ese sería nuestro turno Vamos con el de la inteligencia artificial Recordar Cuando cumpláis los objetivos De acumular aquí Comida del panda Se retiran de este set Pero si los objetivos Que hemos cumplido Son como este Que acabo de hacer Estas fichas Estas fichitas de bambú Se quedan donde están Esas no se mueven Bien Robamos una carta Para la inteligencia artificial Es su turno Dice que el panda Lo va a mover Hacia una zona de bambú rosa Está aquí ¿Podría moverlo aquí? No ¿Verdad? Porque no está en línea recta Ortogonalmente Con lo cual Se salta la acción No la va a hacer Y la siguiente es Coger una barrita ¿Veis? Esa barrita azul Bueno pues La toma Y se la lleva del juego Aquí me voy a parar un segundo En la variante nos dice Que lo que hace Es retirar la barrita De irrigación De río ¿Vale? Para evitar que la podamos tener Ya para el resto de la partida Os comento En el juego Hay un montonazo De barritas De río Si queréis Darle un toque A la variante Esta acción No sirve de nada No se van a agotar Para dos jugadores Esto no se agota Ya os lo digo yo Se acaba mucho Antes la partida Si queréis hacerla Un poquito más épica La partida Retirar Varias barritas De río Para que eso tenga sentido ¿Cuántas? Bueno Lo dejo a vuestro entender Yo creo Que dejando en juego Unas Por ejemplo Estas que veis aquí Que son un total De tres Y tres Seis Siete Ocho O nueve Entre ocho O nueve barritas Estaría bien Y de esa forma Tiene sentido Nos va quitando Las barritas Igual que lo hace Con las fichas De fertilización O de irrigación Y bueno Nos deja un poquito Más comprometida La partida Bueno Haced lo que vosotros veáis Yo lo veo Más interesante así Nuestro rival ya terminado En este caso Solo tenía dos opciones Nos roba cartas de objetivo Nos da un respiro Y nos toca a nosotros A ver que hacemos De momento Lanzar el dado Nos sale la nube La nube Recordad que Nos permite colocar Una de estas piezas Es interesante Vamos a colocar Por ejemplo Esta aquí Para intentar conseguir Este objetivo Esta ya Ya sabéis Es la de irrigación Ya se nos han agotado Ya no hay más Vamos a tener que irrigar Esta pieza A través de las barritas De río Eso nos permite Colocar Una piecita de bambú De color rosa Y ahora vamos a ver Que acciones Realizamos Bueno Pues ya sabéis Voy a fertilizar A través Perdón Irrigar a través De las barritas De río Y como segunda acción Voy a tratar Vamos a ver Esta es la de fertilización No sé qué hacer Bueno Vamos a intentar Hacer las del panda Venga Vamos a hacerlo así Lo primero que hago Es esta acción Porque quiero Para colocar La barrita de río Hay que partir siempre Del lago principal ¿Vale? No se puede partir De otra loseta Aunque sea un pozo ¿Vale? Hay que hacerlo siempre A partir del lago principal Y desde aquí Empiezo a irrigar ¿Vale? Pongo esta aquí Y de esa forma Habré irrigado Esta y esta pieza Ya estaban irrigadas Porque estaban en contacto Pero la siguiente que ponga Me va a permitir Si la coloco aquí Irrigar esta otra Por ejemplo ¿Vale? Porque ya está tocando Con ella Bueno pues Así lo he hecho Y lo siguiente Que he decidido hacer Es mover el panda Bueno el panda Para intentar cumplir Esta carta de objetivo O la llevo al rosa O la llevo al Aquí al Bambú amarillo Bueno pues Lo que voy a hacer primero Es llevarlas aquí Por ejemplo Y se va a comer Una pieza amarilla Ya solo me queda una Para cumplir ese objetivo Esa es Toda mi Mi acción Vale pues Robamos una carta Para La inteligencia artificial Lo primero que le dice Es que el panda Se va a mover Hacia una pieza De bambú amarilla Bueno aquí tenéis otro ejemplo Tiene como opción Aquella no Porque no está en línea recta Pero estas dos Puede obtenerlas Recordar Va a ir a por La menos valiosa ¿Cuál es la más valiosa? La más valiosa Es La de Lo diré La más valiosa Es la de fertilización Que no hay ninguna La siguiente más valiosa Es la de Pozo Que es esta Y la menos valiosa Es O bien la que tenga Este símbolo Que no puede pasar el panda O la que no tenga Ningún símbolo Pues está claro ¿Vale? Esta pieza vale más que esta Se va a venir a esta Bueno pues La toma Y la retira del juego Bueno bueno Vamos a seguir Lo siguiente que nos dice Es que nos quita Una pieza De Irrigación No hay Pues se lo salta Y lo siguiente Es que va a coger Y va a colocar una pieza En el mapa Coloca Coge una Y la coloca Ya sabéis como Donde más puntos Se puedan conseguir Esta Tiene cinco puntos Esta amarilla Como es del mismo color Tendría uno solo Serían seis Habrá Marzonas donde le dé puntos Pues vamos a ver Si la colocamos aquí Esta Que es verde Le da tres Y estas como son del mismo color Son cuatro Y cinco puntos Pues Le da los mismos puntos Aquí También le daría Los mismos puntos Aquí le daría menos Pues es evidente Que aquí por ejemplo Tanto aquí Como aquí Podría llegarse a colocar Vale Si hay dos sitios a colocar Pues Vamos a colocarlo Donde En caso de empate Vale Donde Vamos a ver Si Correcto Si Tenía una pequeña duda Pero no La colocamos nosotros En función de empate Vale Pues vamos a decir Que si hay Como no tiene irrigación No se coloca ninguna pieza de bambú Vale Y lo último que va a hacer Es tomar una carta En este caso Como veis Es una carta de agricultor Esta de aquí Que se la lleva a su zona Ya tiene Cinco cartas Le quedan cuatro Para terminar la partida Vamos a avanzarla un poco Como veis He avanzado bastante la partida En este momento Tengo Ocho Cartas de objetivo Cumplimentadas Él tiene las mismas Y bueno En el momento que cumplimentemos Una más Se acabará la partida Voy a lanzar el dado A ver que es lo que me sale Bueno Lo chocamos Contra una Zona de bambú Me sale la lluvia Que me permite colocar una pieza En una De las De las pilas de bambú Para cumplir este objetivo Creo que lo voy a poner en esta Vale Que me dice que Tiene que Tiene que haber Una Una pieza de seis De bambú Que no tenga ninguna Loseta Ni de fertilización Ni de pozo Ni de De este tipo de losetas Ni de prohibido el paso al panda Esta no tiene ninguna Así que es verdad Que está irrigada Gracias al lago Pero no tiene ninguna Ni Ni Impresa Ni colocada A través de una De estas Fichitas Con lo cual Cumplo ese objetivo Me lo pongo aquí Y ya tengo Tres y tres seis Siete ocho y nueve Eso significa Que va a terminar La ronda aquí Aunque Tengo que hacer Mi Final de ronda Con Con la Consecución De De estas acciones Vamos a ver si Si consigo hacer algo Si Venga Vamos a hacer La de mover al jardinero Y la del panda Venga El jardinero Se va A venir aquí Aquí voy a Poner una Fichita Porque está irrigada Además doblemente No por eso poner dos Vale Una fichita de bambú Esa acción ya está hecha Y la siguiente La de mover al panda El panda lo voy a mover aquí Para que se coma Esta Este brote tierno De bambú Vale Y me lo vengo Me lo traigo aquí A mi zona Eso hace que Vale Conforme esta Cartita De objetivo Y la acumule aquí Hecho bastantes puntos Ahora lo vais a ver No suele ser habitual Vale Pues ahora que pasaría Le daríamos un último turno A nuestro rival En el juego Se hace así Una vez que alguien Ha conseguido Las nueve cartas de objetivo Los siguientes jugadores Tienen un turno más Le damos el turno A la inteligencia artificial Esta sería su última Cartas Si por cualquier circunstancia Se queda sin cartas Volvéis a barajar el mazo De cartas de la IA Y Robáis la primera Bueno pues aquí Dice Que el panda Se va a mover Hacia una loseta Donde haya una pieza De bambú rosa Para jalársela Se viene aquí Y se la come Después va a robar Una ficha de río Esta sería la última Recordad que yo he colocado Pocas fichas de río Para que ese objetivo También sea Un poco traicionero Para nosotros Si jugáis con todas Las fichas de río Va a ser difícil Que se agoten Y por último Se roba una última carta En este caso De granjero La veis aquí Bueno pues La toma Y esa sería su Última acción Vale Hay cosas que no he explicado Del juego La regla general Nos dice que cuando El jardinero Se mueve Como he hecho yo aquí Vale Y Y Planta Una pieza Como hemos hecho anteriormente Hay una cosa que me he saltado Si hay una loseta Del mismo color Adyacente al jardinero Vale También Se coloca una pieza Siempre y cuando Sea legal Siempre que esté irrigada Y se pueda colocar En este caso Como eran Era doble Porque estaba fertilizada Si hubiera tenido que colocar Dos piezas Vale Me lo he saltado Pero eso hay que hacerlo siempre Y también Creo que no he explicado Que cuando le toca al jardinero De cara a la inteligencia artificial Por ejemplo En este caso Si le sale Esta acción De mover al jardinero El jardinero Por ejemplo aquí Si le sale mover A una loseta De color amarillo Tiene varias opciones Esta Esta O esta Vale ¿Dónde va a ir? Pues igual que con el panda Decíamos que Que a la menos valiosa A la pieza menos valiosa En el caso del jardinero Recordad Que la pieza La pongo aquí Para que las veáis Que la pieza de irrigación Vale dos puntos Que la pieza de fertilización Que es esta de aquí Vale tres puntos Y que la pieza de no pasar el panda Vale un punto ¿Vale? Bueno pues en el caso del jardinero Es al revés Va a ir a la pieza más valiosa En este caso Esta está fertilizada Perdón Era amarilla Esta está irrigada Esta no tiene nada Y esta tampoco tiene nada Está claro Iría a la pieza Que está irrigada Porque tiene más valor Que las demás Vale En caso de empate En caso de que hubiera dos piezas Como en este caso ¿Veis? Que hay dos piezas irrigadas Y tuviera que tomar la decisión De una de las dos La inteligencia artificial Siempre va a ir A la pieza más lejana En este caso Las dos piezas están a la misma distancia Y no habría duda ¿No? Pero imaginaros que esta pieza Pues hubiese estado Un poquito más alejada Hubiera habido aquí una Una pieza ¿Vale? Pues en ese caso Hubiera ido a la más alejada ¿Vale? Simplemente Esos son los puntitos Que están explicados En las reglas de la variante Pero sí que es verdad Que hay que hacer una pequeña mención Porque hay algún punto Que está un poco dudoso Sobre todo Cuando dice en las reglas De colocar parcelas Que dice que roba en la parcela superior Y verifique si tiene una mejora de pozo En las reglas hay que poner Que si la tiene Que vuelva a robar hasta dos veces ¿Vale? Ahí hay una pequeña confusión Cuando las leéis Las leáis Perdón Vale Pues explicado ese pequeño punto Hemos terminado la partida Y ahora lo que toca es Irse a A ver quién ha ganado A ver cómo se puntúa esto Y a ver quién ha ganado Lo resumo muy fácil Simplemente sumar Los puntos Que tengáis En las cartas De objetivo Realizado No las que Os hayáis quedado a medias Estas piezas que os sobren Tampoco puntúan Y esos serán Vuestros puntos Hay que recordar Que como fuimos nosotros Los que concluimos La partida Concluyendo con Nueve cartas O más De objetivos Nos llevamos al maestro ¿Vale? El maestro se vendría con nosotros Que nos otorga dos puntitos más Se me olvidó Tomarlo ¿Vale? Cuando sumáis todos estos puntos Lo que hacéis Es sumar Cuántos tríos Habéis conseguido Por ejemplo Yo tengo uno Dos Y tres tríos ¿Vale? Esta ya no contaría Pues tres Por tres Nueve puntos Aparte de los puntos Que suman estas casillas ¿Vale? Le sumamos nueve puntos más Y con la inteligencia artificial Hacemos lo propio ¿Vale? Le damos la vuelta A sus cartas Aquí tiene todos estos puntos Los sumamos Y vemos Quién ha conseguido Mayor número de puntos Bueno Con ella vamos a hacer lo mismo En este caso Ha conseguido Uno Y dos Juegos de tres cartas Distintas Con lo cual Tiene seis puntos más Aparte de los que aparecen aquí Bueno No lo voy a sumar Os lo pongo aquí En un cartelito A ver quién ha ganado Y de esa forma Pues hemos concluido La explicación De esta variante Habéis visto que es un poco Liosa de cara A ver cuándo Y dónde mueve este Lo de las losetas Los números Es sencillo En cuanto veáis El juego desarrollarse Vais a ver Que es fácil de llevarlo a cabo El juego es muy bonito Puesto en mesa al final Mirad cómo queda Queda bastante elegante Chulo Es sencillo No deja de ser un reto Ya os digo que Yo lo he jugado en modo difícil Y ya le voy ganando Pero hay un reto Que es el heroico Que se me está resistiendo Os invito a que lo probéis A ver si a vosotros Se os da mejor Y ya sabéis Nos vemos en un próximo vídeo A ver si puede ser Antes que después Besos para todos Besos para todas Besos para todas Gracias.